Vamos a celebrar el cumpleaños de todos nosotros Cantando Las Mañanitas Garroveras ¡Vamos! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya todas las tribus cantan! ¡La luna ya se me dio! ¡La luna ya se me dio! ¡La luna ya se me dio! ¡Ya! ¡Oh yeah! ¡Feliz cumpleaños! Esta es una canción que habla sobre la hermandad Entre punks, rockers y metaleros Amigas y amigos, niñas y niños Los invito a todos a sacudir el cráneo Esta canción se llama ¡Sacude el cráneo! ¡Los niños corriendo! ¡Feliz cumpleaños! 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 Soy un hueso duro de roer, el pescueso voy a retorcer Mis tensiones estoy desechando, es la danza de la reunión ¡Saltura y el cráneo! ¡Saltura y el cráneo! ¡Saltura y el cráneo! ¡Saltura y el cráneo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Saltura y el cráneo! ¡Gracias por ver el video!